Estamos en la ciudad de Cerrolla, Guanajuato. Y lo más importante de esta ciudad es el respeto y la tolerancia. La comunidad LGTB ha sido respetada siempre. Quiero hacer algunas preguntas, Alvin. Cuando fue la marcha gay, ¿hubo algún incidente con algunas personas de diferente pensamiento de ustedes? ¿Fueron atacados o fueron lastimados? No, no. ¿Han sido respetados? Sí. Todas las familias, todos los derechos. Lo importante es la invitación a que la comunidad LGTB, a como las personas que tienen otro punto de vista, lleguemos a un acuerdo de respeto. Claro. Yo soy heterosexual y no te odio. No, claro. Estamos aquí reunidos en la calzada de independencia para impedir el paso del autobús de la homofobia, de la homofobia naranja, que estén seguros y que no vaya a haber ninguna situación de provocación. ¿Vieron que iguales a lesbianas somos sexuales? No, la familia normal. ¿Vieron que iguales a lesbianas somos sexuales? Derecho. ¿Vieron que estamos grabando? Hay una obstrucción de la vialidad. Han obstruido la vialidad. No se respetaron acuerdos. Alvin, suficiente, Alvin. Déjanos que pasen. Nada más déjanos que pasen. No, el camión igual. Primero, somos la inmensa mayoría de este país. La razón, tenemos la razón y Dios está de nuestro lado. ¿Sí?